Muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente vídeo que está grabado después del otro Vale, bailar, a ver si lo voy a bailar Oh, cambia el movimiento, mira Toma ya Estilo de baile, repartiendo Mira, mira Bajar intensidad, aumentar intensidad, a ver Venga, un loco Venga, déjame de bailar Vale, vamos a ir, pues yo que sé, como esto es mío, puedo ir donde me dé la real gana Yo creo, ¿no? Pero dejadme salir Guau, esto va a ser un pequeño lío ahora al principio, ¿eh? También puedes mantener pulsada para bailar... Vale, no quiero Vale, tengo que ir a mi oficina, ¿vale? Entonces, estará por aquí... Ha quedado guapo, ¿eh? De lo que era lo que es... Ah, vale, no, espérate Esto es la parte de la salida Por aquí se entra Es que me toca aclarar un poquito De lo que es todo esto, chaval Que es súper grande, tío Vale, aquí está la barra Y aquí está la discoteque Vale, ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada Es que quiero mirar por dónde coño tengo que ir yo Para ir a mis zonas Mira, aquí yo estoy hablando Vale Vale Bueno, escaleras Vale, esas son las escaleras Para ir a las oficinas Vale, esta es la zona VIP Yo creo Pero esto me genera pasta, tío Vamos a ver cómo se pueden negociar aquí las cosas Vale, mi oficina está aquí De aquí, en principio, deberíamos ir Con un ascensor ¿No? Supuestamente Tengo un vigilante de seguridad Con un ascensor deberíamos ir a la planta de abajo ¿Este es el ascensor? Ah, no, ese es el garaje Oh, este es mi garaje ¿Esto? ¿Esto será una zona privada mía? Sí, sí Esto es una zona privada Y aquí están los ordenadores Va, ah, vale Ascensores Este Vale Vamos a ver lo que hay en el ordenador A ver qué hay Oh, vale Vale Te doy la bienvenida a la gestión de club de la época de banca online En mis tiempos esto se hacía con un teléfono disco y agallas Ahora todos son gráficos, clips y métricas Y puedes saber que vas a fracasar y arruinarte como siquiera en tu vida Vale, si eres una persona un poco despierta sabrás cómo va la cosa con solo, ¿eh? Pero en esta plantilla de inicio podré ver la fama del club y la existencia del almacén Estupendos gráficos fáciles de entender, aunque seas gilipollas o banquero de inversiones Para el club la fama significa que viene gente Que hay dinero en las cajas y que todo el mundo está contento En cuanto al almacén, los técnicos sabrán que tus otros negocios generen productos ilegales Y te guardarán aquí, todo tu imperio delictivo, bajo el mismo techo Oh Los técnicos ocupan de comprobar, robar y producir No jodas Librándote de los productos ilegales y obteniendo el cambio de inédito recién blanqueado ¿En serio, tío? Fama del club Inicio, gestión del club nocturno Vale, visita la pestaña de gestión del club nocturno y podrás ver Vale, ingresos, diarios Que más importante es que puedes proporcionar tu... Promoción del club El personal, el DJ y yo, también hablaremos de una posible para que cada noche sea un éxito apagullante Pero para darnos a conocer, aumentar nuestra fama y ganar dinero Ahora hay que proporcionar al club Inicio en actividad Vale, a ver Vale, es donde... Si te ves un contacto Vale, este es el único DJ de momento Vale, pásate por aquí más adelante Castión de almacén Hostia Y se encargará de usar la red que tienes montada para conseguirlo en serio Y todo sin ningún coste adicional para ti En este momento dispones de un técnico Que puedes contratar más para otros productos Vale Venta de productos Y ahora la página de ventas Vale Puedes vender un producto cada vez Si quieres ganar dinero de verdad Los grandes compradores tendrán listas de productos específicos Y pagarán extras si puedes proporcionarles todo lo que piden Vale Vale, aparte el dinero ir a tus bolsillos Pero el club se quedará con un poco O sea, me quitan un tanto por ciento Mejoras del negocio Puedes aumentar seguridad y modernizar parte del equipo de abajo Algo con Steam es necesario Vale, esto es como todo Compra esta mejora para instalar equipo de mayor calidad Esto aumentará la productividad de los técnicos de almacén Y les permitirá acumular productos más rápidamente El personal compra esta mejora para contratar más barmanes y gorilas Esto reducirá la pérdida de fama diaria del club nocturno Y bueno, y la seguridad Vale, entonces en el inicio Ganancia total es cero Vale, a ver, gestión del club Que si hago promoción al club ¿Seguro que quieres empezar una misión de gestión del club? Bueno, espera, espera Ahora empezamos Video residente, gestión de almacén Selecciona técnicos de almacén Y asígnalos a un tipo de productos disponibles Para la sugestión Para poder asignar un tipo de producto El negocio asociado debe estar en activo Los técnicos asignados acumularán productos En el almacén del club nocturno automáticamente con el tiempo Vale, este que es lo que hace Equipos de caza, importaciones sudamericanas ¿Seguro que quieres asignar este técnico a la acumulación de cocaína? Espera Vale, armas Y mercancía Amigo Vale, estos son todos los negocios que yo tengo A ver, espera ¿Puedo contratar? ¿Quieres contratar un técnico por ciento? Sí, quiero contratar a otro Vale, y tengo tres Vamos a contratar a tres 184.000 Hostia, tío Vale, entonces Este de aquí Lo vamos a meter aquí A mercancía Este de aquí Lo vamos a meter A armas Y este de aquí Lo vamos a meter A Eh... Cocaína Vale Me faltan estos dos Pero todavía no tengo nada más Eh... La historia es que tengo que comprarme todos los negocios Que es... Mira, es una cosa importante Tengo que comprarme todos los negocios Para que estos me vayan generando pasta Uf, esto está de puta madre Vale El DJ Residente Venta de productos Vale, de momento no tengo nada Mercancía y cargamentos Tacata, tacata, tacata Inicio Vamos a hacer la misión Promoción al club Confirmar A ver qué coño es Ostras, pues eso me mola, eh Mola, mola Vale Para mantener el club en marcha Coño, jefe seguro ser A ver Vehículos de jefe Dame el buzar Vale, tengo que ir al aeropuerto Ostras, me mola Me mola mogollón Porque Tengo todos los negocios Y de ahí puedo gestionarlos todos Sin necesidad de ir De ir a los sitios Tío, eso es una gozada Y encima en el maldito centro De la ciudad Oh, qué buena, chaval Tío, en serio, macho Seguro que hay algún idiota Que me esté intentando disparar Macho Tiempo restante Esto, no sé ¿Esto qué será? Como típica misión De robar suministros O no sé ¿Qué será esto, tío? Sube al dirigible Ah Esto es para promocionar El seré, tío Fuera Vale Ah, ostras He matado A uno sin querer Vale Subo al dirigible Qué guapo, tío Pon música En el embarcadero del perro Eso sí, chaval Es más lento Que el caballo del malo Ah, mira Hasta me tengo que ir Bueno Tampoco tengo que ir tanto O sea A la derecha tiro bengalas Madre mía A ver Vale Vale, a ver Venga Eh, se cae Si no lo doy se cae Vale Vale, a ver A ver A ver Giramos Si es que reducir Vale Reduzco Con los promocionales Tres Vale Ahí está Estamos cayendo Hostia, eh Pero va De aquella manera Pon música Vale Tengo que reducir La altitud La altitud La actitud no Altitud Venga Venga Vale Poner música Vale Tiene que ir al interés A tope, ¿no? Eh 15 minutos Vale Vale Siguiente Rock Hills Vale Vale Agirnamos Ahí Bajamos 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 Más Ya voy Derecho Vale 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 Me voy para atrás Vale Pongo música Vale Bajamos Me Bajamos give Vale Siguiente Vamos para allá 14 minutos, va, da de sobra Vale, voy bajando Voy bajando Más Vale, como música A ver, voy para atrás Ahí está El club de turno tiene más fama De puta madre Vale, pues A ver ¿Dónde está el club? ¿Esto qué es? Garaje Ah, mi club está aquí O sea, me tengo que dar la vuelta Con esto igual tardo un poquito, ¿no? Tony Puede que piensen que somos unos capullos cantosos Pero ahora todos conocen nuestro club Buen trabajo Gracias Vale Quiero mirar Las producciones y demás A ver si yo que sé A ver si ha conseguido algo Vale, a ver ¿Por qué me pone que hay mar aquí y aquí que hay? Ah, vale, 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 vale Qué susto, tío Vale, me va a tirar De este puto dirigible que tarda Buah Adiós 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 Ahí está Ahí Aterrizaje perfecto, chaval Aterrizaje perfecto Vamos a ver Sí, salúdame Que este es mi club Entrar a mi club Claro que sí Este es el mío Vale Este es el puto para gestionar la entrada del club nocturno Cuesta la entrada Como que gratis 95 pavos 100 Variado Música electrónica Variado Va a poner de momento 80 dólares Entrada todos Crew Todos Ahora Ya he gestionado la entrada 80 dólares Vale Ahora vamos a ver un poquito Lo que es la Esta Y los vehículos que han metido A ver si han metido alguno Que no tengo ni puñetera idea Y Y ya está Vale Aquí está esto No se puede correr aquí Tengo que ir despacito Así que es lo que hay Eh Ven aquí Que es por aquí Vale Ya me estoy haciendo más o menos al camino A ver Apartados de mi camino Mortales A ver A ver Fuera aquí Hostia Hay peña ¿Eh? Que pena Que no se pueda correr Vale A ver el negocio Y lo dejamos Porque tampoco vamos a alargar tanto Mira Fama a tope Caja fuerte Cero Vale A ver Tengo existencias totales Cero Gestión del club Promoción del club Un minuto Ingresos diarios actuales 10.000 O sea que alguien ha cogido ya algo ¿No? A ver esto A ver Espera Venta de productos Vale Tengo cero No tienes armas para vender Vale No sé si esto No sé la verdad Mejoras del negocio Vale Y esto Es que es mucha pasta Tío Es mucha pasta Igual de momento Lo que hago es Dejarlo así Y luego ya Ya veremos Vale Vamos a ver un poquito Lo que han metido por ahí A ver Así rápido Rápido A ver El Legendary El Ocelot Swinger El Ninja Jester Classic Y ya está ¿En serio? Perdenar por ¿Se lo han metido Esos? En serio Tío A ver Aquí ¿Qué han metido? Vale No han metido Nada Ponder Ah vale Este Han metido Esto Vale A ver Pues estos dos Este y este Encima está en oferta No De 47 De 43 A 50 ¿Por qué? Bueno No me mola Vale De aquí No veo que haya ninguno Más No De aquí No hay nada más Aviones A ver Aviones Aviones No hay nada No han metido No han metido Mucho Negocios Matapú Me importa Mucho La verdad Me importa Mucho Los aviones Ya tengo Lo que yo Quería Vale Aquí Vale Han metido La El autobús Este Han metido Una Una Limusina Han metido Este No Este no 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 han metido Casi ningún Coche Tío Casi ningún Coche Bueno Pou Aquí hay un montón De cosas Que no sé Ni lo que coño Vale Bueno Por lo menos Nosotros tenemos Todo en el centro Vamos a bajar Un segundín A ver Lo de abajo A ver Donde está El ascensor Vale Este es mi garaje Vale Vamos a nivel 1 Sótano 1 A ver Que es Vale Almacén del club nocturno Completamente De tus negocios Activos Esto te permitirá acumular y guardar diversos productos adicionales En una única ubicación Vale Y valdrá lo mismo que si lo vendo O sea Aquí se me acumula lo del búnker Pero valdrá lo mismo Asigna técnicos de almacén Para gestionar estos productos Y que se acumulen automáticamente Con el peso del tiempo Vale Vale Pero habrá que reabastecer allí Claro Compra o pone en marcha El club de moteros O una organización existente Para acceder a los siguientes productos Mercancía Armas Cocaina Meta Hierba Documentos falsos Y dinero falso Vale Usa este ordenador para contratar más técnicos de almacén Para comprar mejoras que aumenten la productividad O para vender productos de tu inventario Vale Voy a vender tanto arriba como abajo yo creo Puedes vender un tipo específico de producto Todas las existencias O completar pedidos especiales Para conseguir más beneficios Vale Vale Pazo caja Los vehículos de reparto se pueden mejorar en cualquier momento Mediante el taller de vehículos de este nivel ¡Oh! ¡Qué guapo! Existencias Tengo cero A ver Vale La fama del club está tope Trabajos del club nocturno completados Uno Ganancias del club nocturno Cero Vale Gestión del club nocturno Yo está todo promocionado DJ residente Vale Gestión del almacén Ya están asignados a cada uno Vale Este a este Este a este Y este a este No tengo más No tengo más Venta de productos Vale No tengo absolutamente nada Y mejoras del negocio Joder Es que cuánto dinero tengo Compra esta mejora para instalar el equipo de mayor calidad Un millón cuatrocientos mil Es que es una pasta tío Es mucha pasta Venga Lo dejamos todo comprado Venga Vamos a comprarlo Me ha tomado por culo Joder Me da dolor de corazón Y este también Dolor de corazón 224 mil No Madre mía chaval Que me acabo de gastar Me acabo de gastar Una puta pasta Vale Pues es lo que hay Lo vamos a dejar por aquí Ya veremos Cómo se desarrolla Todo esto No sé si se tendrá que En un lado Yo que sé Arrabastecer por un lado No tengo ni puñetera idea Pero bueno Aquí no puedo hablar con estos Ni nada Así que nada Espero que os haya gustado Darle fuerte al DLC Que está de puta madre No sé si han metido Algún arma o no Pero de momento Creo que no No sé Si es lo que sea Me decís Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!